Este es el nuevo corrido del joven Jesús Herrera Es conocido el churrerre, es un hombre famoso Un hombre famoso, donde quiera que se presente Iba en su caballo, en su caballo tordillo En la orilla del ejido, estaba el compa Sandía Y también el hijo de Rodrigo Me dijo, présteme su caballo Jesús Herrera, se baje su caballo Y luego se los presta Cuando le dieron su caballo El caballo andaba caliente Quería correr más carreras Cuando le dieron su caballo Cuando montó su caballo El caballo se arrancó por entre el ejido Y se le arrancó para el sinaloense Se le arrancó por entre el ejido En la orilla del tren Lo tumbó su caballo Jesús Herrera En esos momentos, llegó la doctora Y lo recogió, lo echó a su carro La doctora del seguro Cuando le llevaron al Dorado Le habló hermano, llegó a la ambulancia Y le dijo la ambulancia que no hay ambulancia En eso le habló a su hermano siriaco Para que lo llevara a Culiacán Y ahí llegó a Culiacán Y luego lo encamaron Otro día por la mañana Se le arrimaron los doctores Dijeron los doctores Le vamos a romper la panza Y Jesús Herrera les dice Yo no estoy en puesto que me rompan la panza O se quiere morir O quiere vivir Jesús Herrera les dice Pues hagan lo que ustedes quieran Yo no me quiero morir Este corrido va compuesto Por el joven Jesús Herrera Como conocido Churrer Su nombre es famoso Donde quiera que se presente Ahí está Gracias por ver el video